Vamos a ver si termina Manuel de... Ah, venga, iro ya para allá, para allá, para allá. ¿El mecánico Manuel? ¿Eh? Venga, ir pasándolo de carretera por aquí. ¿Eh? Perfecto, pasa para adelante. Venga, venga. Dale la vuelta. Esa va a ajustarlo, dale la vuelta. Venga, la carretera, iro ya. Venga, otro. Venga. Venga, venga niño. Venga, otro. 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 Venga, pasa, 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 pasa. Venga, estoy pasando y ahora ya. Tú no, que trapea la cámara. Sí, pasa para atrás, gracioso. Venga, otra salida. Venga. Venga, maestro. Venga, hoy vamos a ir a la Alcaidía y después a la Santorario de Linares. Venga, vamos con el culpando. No, 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 no. Venga. Ah, eso... Monta el alcalde de la Alcaidía y tú pisa abajo. Tú pisa abajo y si no te a necesario teno el frigo. Venga. Ahí. La tí te ha montado del alcalde de la Alcaidía. Ahí. ¿De qué pueblo? Ahí, ahí Quédate ahí, anda Quédate ahí Ponte abajo En el frío no se hunde ¿Tú qué? ¿Que te vienes por las noches a buscar los sitios altos? Porque está imposible Yo es que no lo sé Este Cuando pones el coche para trabajar Se viene por estos sitios Por ahí no está manta, que se hunde Venga, sube El buenito abajo Pero no subieron al frigorífico Que eso se hunde, pisa abajo, ¿dónde está Pedro? Pero tío, tú pisa abajo, ¿dónde está Pedro? Pedro, quítate, ya anda Que se va a hundir Pisa abajo, en el suelo Ahí Ya sube Pedro Manolo, quédate, ayúdala Manolo A once Ahí Ya, te has quedado Te has quedado tranquilo, padre Toma un cigarrito Manito Manito de cigarrito Esta es la más chica Esta es la más chica Cuando pasamos la cancela Cuando pasamos la cancela ¿Y le das el caballo? No Eso sí Bueno, vamos a hacer una cosita O toro o vaca Eso sí Tora no puede ser Ahí se ha visto la tora Ay, mi niño Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira el caballo que tiene Qué gracia Se ha hecho daño a la rodilla Se ha hecho daño a la rodilla, hombre Se ha hecho la corta a lo del calcetín Eso es lo que hay que hacer No paraste siquiera Eso Una palabrita para el periódico Venga, venga Tío, qué va a pasar en el vídeo Tantas carnes Bueno Venga, venga El hugo totalmente hecho polvo Más liquidado que el barco del arroz Rendío Aquí saliendo del bosque Tengo ahí el casco de tapado Venga Venga, pasa ya a los demás Porque este nos tiene aburrido Quítate del medio No, no le haces nada Si no le haces caso Joder, qué tentarazo pegar el casco, tío No me falta para que rompáis el casco también ¿Qué vas a echar a la toroa? ¿Qué estamos? Paquito ¿Qué te crees que no? ¿Qué? ¿Qué? No te asco ¡Manolo! ¡Voy para allá! ¡Manuel, Manuel! ¡No te rima la pared! ¡No te rima la pared! Aquí viene el Manolito de la jungla ¡Ay, ay, ay! Venga Mira que ciclista Mira que ciclista ¿Parece? ¿Tú caes? ¿Tú eres ciclista? ¡Mínalo! ¡Qué estilazo! ¡Cacha! ¿Por ahí ha metido la bici también? ¡Claro! Y yo ¡Cuidado que no tenga asadito! ¡Venga! ¿Cómo la has metido? ¡Primero el manillar! ¡Primero un cuerno y después! ¡Ahí! ¡Primero el manillar y después el otro! ¡Ahí! ¡Ahora el otro manillar! ¡Ahora el otro manillar! ¡Voy yo, Hugo! ¡Venga! ¡Ahora el otro manillar! ¡Ahora la enderaza! ¡Ahora la enderaza! ¡No! ¡Está pinchada por la tuya! ¡Para que no la has hecho bien! ¡Hay algunos que por ahí no camin! ¡Ah! ¡Gordo barrigón! ¡Estoy siendo gordo barrigón! ¡Renly! ¡Te tu ya grabas entero! ¡No te lo voy a botar! ¡No te lo voy a botar! ¡Ja ja 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 ja! ¡Te has quitado la jungla! ¡Atrapado! ¡Atrapado estoy! ¡Abuelo! ¡Y a mí! ¡Para aquí todas las junglas! ¡Eh, está, Otto! ¡Clá! ¡Otto, Otto! ¡Otto el perico! ¡Aquí está! ¡Arroto! ¡Tía! ¡Aquí está el pedazo! ¡Se quita, hombre! ¡Por aquí abajo! ¡No, déjala ahí! ¡Dale ahí! ¡Aquí está el prechillado! ¡Mira! ¡Incéntalo que estén... ¡Dame la! ¡Sí! Pues no pasa bien. Tú, Paz, quítate en medio. ¿Cómo que es en medio? Tú estás en medio. El que sabe pasar, pasa. Y el que sabe engancharse, se engancha. Venga, luego lo miraré en la Escuela Ciclista de Córdoba. Otro día, ya otro día, ¿vale? Bueno, igual. Venga, pasa, pasa otro ya. José. Venga. Venga. Hugo, tú y yo andando. No te vayas para donde no es, que te la comes entera. Claro, está como es. Hugo, venga. ¿Te vas a pasar, Manolo? No, 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 no. Sigue derecho, sigue derecho, por ahí. Que ya lo ha caído de tu padre con mala suerte. Bueno, 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 bueno. Manolo, Manolo, Manolo. Yo estoy grabándote, eh. Sí, sí, ya te veo. Venga, tú coges la liebre. No, no, no. Tú coges la liebre y luego le vas a chamar al arroz. Si es por la derecha, Juan, por allí por la derecha que está el Izu. Por allí está mejor, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Igual, no pasa nada, sigue. Para allá, para allá, para allá se ha ido Juan, no sé. Juan se ha ido para allá. ¡Adiós, Juan! ¡Manito, adiós! ¡Voy, Juan, que voy para allá! ¿Vas a tirar por aquí? No, no sé por dónde está él ya, que está ahí tirado para allá. ¡Vámonos con Juan! ¡Sigue para Juan! ¡Vámonos! ¡Vámonos con Juan! ¡Vámonos con Juan! ¡Vámonos con Juan! ¡Vámonos con Juan! ¡Vámonos! ¡Vámonos con Juan!